Hay una manera de la máxima intervención del mundo. Ellos le han cumplido el sueño al comandante Carlos Fonseca Amador de enseñarles a leer. Han estado al frente de la educación popular desde el lanzamiento de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización hasta el día de hoy. Por eso la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua les entrega reconocimiento de la Orden Julio Buitrago Urrós. Eso lo llena uno de muchos sentimientos nobles y especialmente cuando se trata de los jóvenes. Los jóvenes para nosotros son un tesoro. Los jóvenes son los protagonistas, ellos son los verdaderos que merecen estos reconocimientos. Y gracias, me siento muy honrada en nombre de la Asociación de los Fonseca Amador. Ellos que han estado al frente de la Asociación de Educación Popular desde el lanzamiento de nuestra Gran Cruzada Nacional de Alfabetización hasta el día de hoy, donde seguimos convirtiendo a los Curana en claridad. Hasta aquí el Noticiero 51. Seguid nuestras redes sociales.